Cómo quisiera decirte, algo que llevo aquí dentro, clavando como una espina, y así va pasando el tiempo. Sin a ti dar a decirte, lo que a diario voy sintiendo, por temor quizás de oírte, cosas que oírte no quiero. Cómo quisiera decirte, que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo, cómo me faltan tus besos. Cómo quisiera decirte, que me escuches un momento, para quitarme del pecho, esto que me va oprimiendo. Cómo quisiera decirte, que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo, cómo me faltan tus besos. Cómo quisiera decirte, que eres mi amor, mi lucero, y he de sentirte tan lejos de poco a poco, me estoy conmigo. Que quiero que estés conmigo, como en un final de cuentos. Cómo quisiera decirte, decirte cuánto te quiero. Cómo quisiera decirte, decirte cuánto te quiero.